David López de la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que como dicha organización están restringiendo la cantidad de personas con el fin de evitar aglomeraciones, producto de la situación que se atraviesa del coronavirus. Y le hemos dicho a los afiliados que no está permitido por estos días pasar todo el día aquí, sino solo si vienen a hacer gestiones relevantes y en el menor tiempo posible para evitar las aglomeraciones, porque la mayoría de nuestros afiliados son de escasos recursos, vienen del transporte colectivo, algunos vienen del taxi. Entonces, para evitar cualquier tipo de enfermedad, de transmisión corporal, pues hemos tomado este tipo de medidas. López agrega que están orientando de manera personalizada a los afiliados. Mucho énfasis en el lavado de manos, sobre todo, y en este caso con agua y jabón, porque a estas alturas del campeonato ya muchos gels están saliendo adulterados por quienes los comercializan. Incluso ayer me tocó comprar uno y de viaje se sentía que era gelatina revuelta con alcohol y de viaje se sentía el olor a que ya se estaba descomponiendo. Entonces, lavado de manos con agua y jabón, que el jabón es el mejor antibacterial y el mejor limpiador destructor de la composición viral que podamos tener en nuestro cuerpo. Este, siempre tratar de evitar tocar superficie o si lo vamos a hacer, pues ir con el dorso de la mano, que es lo que generalmente evita, porque cuando nos tocamos el rostro generalmente lo hacemos así. Aunque, sin descuidar el lavado de manos, porque muchas veces cuando nos tocamos el rostro le hacemos a esto, o si nos pican los ojos le hacemos acá. ¿Verdad? Entonces, y eso es para cualquiera, pero en el caso de las personas ciegas ese énfasis es mucho más, si se quiere, estricto en su observancia. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 14, Darlen Tellez. ¡Gracias!